Doctor García, amigos de Deporte Caliente, qué gusto saludarles. Hoy quiero platicarles el caso de Juan Carlos Osorio, el nuevo técnico de la selección mexicana. Que un equipo o una selección vaya a buscar a un entrenador que tiene contrato se ha convertido en algo común, aunque no ético, dentro del mundo del fútbol y México fue a buscar un técnico que tenía contrato. A la larga, es algo que va a pesar. Es evidente que la Comisión de Selecciones Nacionales fue rebasada en el manejo del tema Osorio y al final de cuentas, todas las evoluciones que fue sufriendo el proceso las conocimos a través de los brasileños, hasta que ayer prácticamente hicieron oficial la salida de Osorio para llegar al fútbol mexicano. Rebasada la Comisión de Selecciones Nacionales en este caso. Juan Carlos Osorio es un técnico al cual le gusta trabajar. Sus números en Colombia son impresionantes. En Colombia ganó todo. Es un hombre que en Colombia acarició la gloria. Es cierto, en México y en Brasil no le fue bien. Es cierto, no ha dirigido a ninguna selección. Y es cierto, quizá en México haya técnicos con mejores números que los de Juan Carlos Osorio. Pero ya el colombiano ha sido elegido como el nuevo técnico de la selección mexicana. Quiero cerrar, doctor, amigos de Deporte Caliente, con una frase que dijo anteayer Hugo Fernández, el que fue jefe de Juan Carlos Osorio en Puebla. Cuando le preguntaron al Drácula Fernández por Juan Carlos Osorio, vea usted lo que dijo de Osorio. Entrena muy bien, dirige muy mal. Ojo, en las elecciones importantes del mundo, los técnicos dirigen mucho y entrenan poco por cuestión de tiempo. Regreso con ustedes. Un gusto saludarlos.